Buenas noches, amigas y amigos de Canal 28, esto es La Nocturna. ¿Qué sucede cuando circulamos por alguna calle, alguna avenida de la zona metropolitana o de cualquier municipio? Vamos muy tranquilamente y de repente se aparece un hoyo en el camino, sino los baches, que son una situación que es una realidad, es algo que se vive y hasta cierto punto tiene una explicación y de eso justamente vamos a hablar el día de hoy en la emisión de La Nocturna. Un hoyo en el camino, ¿qué hago? Y para eso recibo con mucho gusto a Arturo Lenar Tamez Alcalá, director general operativo de la Secretaría de Servicios Públicos de Monterrey. Bienvenido, buenas noches. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Y también con muchísimo gusto recibo a Manuel Mesa, secretario de Servicios Públicos del municipio de Escobedo. Buenas noches y bienvenido. Muy buenas noches. Gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. Comienzo preguntándoles a ambos, sabemos o hemos visto lo que es un bache, pero ¿hay alguna definición técnica que nos puedan ofrecer desde el municipio? ¿Qué es un bache? ¿Cómo se forma un bache? ¿Quién comienza? Bien, pues realmente es una deformación que se nos presenta en la carpeta asfáltica, en la zona de rodamiento, ¿verdad? Que inevitablemente aparece por alguna deformación que se presenta a consecuencia de la humedad que penetra en la zona de asfalto y esto provoca que se realice ese pozo, ese bache. Ok, ¿principalmente la humedad? ¿O hay algunos otros motivos para que exista un bache? Puede haber también alguna otra situación como son los solventes, ¿verdad? Que también nos deforman, reacciona la carpeta asfáltica con los solventes y obviamente eso provoca que se evite o mejor dicho que permita que entre la humedad a la zona que está preparada para rodamiento. Se empieza a levantar y eso nos empieza a hacer el daño, incluso no solamente en la carpeta asfáltica, sino en la base del pavimento. Perfecto, perfecto. Sí, también quisiera mencionar también ahí que es por cuestiones climáticas y también por servicios realizados por alguna compañía que no hayan dejado bien pavimentado todo lo que se tenía que haber realizado. Entonces, a veces por ese mal trabajo hecho, también salen ahí. Ok, ¿de alguna empresa proveedora del gobierno municipal? Pues alguna empresa, así es, o una compañía. El tema del clima que menciona, director, ¿se refiere a las lluvias o...? Sobre todo a las lluvias. Ok, así es. Estamos coincidiendo ahí el secretario y yo que muchas veces es cuando llueve bastante cuando empiezan a surgir otra vez el tema de los baches. De los baches. Yo quiero redondir un poquito más a hablar sobre lo que se acaba de mencionar de las personas que hacen algunos trabajos como teléfonos de México, aguas, aguadrenaje y algunos otros, que no hacen bien su trabajo, no compactan adecuadamente y eso provoca que se formen hundimientos. Y pues ahí vamos nosotros, precisamente, a bachar nuevamente, a sellar ese hundimiento que no quedó bien preparado, exhorto a las compañías que estén trabajando en las zonas de carpeta asfáltica, realicen bien sus operaciones. Ok. Sí, es todo un tema al interior de este, ¿no? Las empresas que intervienen o las organizaciones que intervienen la carpeta asfáltica, ya sea para introducir algún servicio o para hacer alguna reparación, ¿no? Hay un todo el mundo ahí. Es correcto. Pezón, que no te interrumpa. También, inclusive, los sondeos dejan ahí, o sea, hacen un sondeo a alguna compañía y ni siquiera se da la tarea de recarpetear y muchas veces también tenemos que llegar y se confunde también con lo que es un sondeo. ¿Qué es un sondeo? Pues una compañía, por ejemplo, da algo de gas. Ajá. Abre la carpeta y hace una investigación porque tiene que meter tubería y todo. Entonces, ahí dejan expuesto eso. Por algún determinado tiempo, pero después van y la tapen, pero muchas veces acabamos haciendo el trabajo nosotros. Sí, claro, porque la gente... Piensa que es un bacho. Sí, por supuesto. Y la gente no está... No tiene por qué estar esperando como una explicación de este tipo cuando la gente no quiere verse el resultado, ¿verdad? Que su carpeta esté bien. Así es. Y ahí entran ustedes a reparar. Siempre entramos. Es la instrucción del alcalde. Digo, si no se puede hacer algo por parte de la carpeta, al menos tenemos que estar abanderando para que no vaya a haber algún accidente. Ok. ¿Los sondeos que hacen estas empresas tienen que abrir entonces el pavimento? O sea, los compañías de gas. Sobre todo cuando se hace un estudio de resistencia de suelo. Ok. Sí implica que abran... Que tomen muestras. Ok, perfecto. Entonces, en el caso de estas empresas, son principalmente las empresas de servicios. ¿Cómo sería Gas Natural? ¿Qué otra empresa también está hoy por hoy interviniendo pavimentos? Agua y drenaje. Ok. A veces están los de México. ¿Teléfonos de México? Y otras compañías por... ¿Comisión Federal de Electricidad? Sí, también a veces ahí es el tema de la nivelación de registros. Está muy abajo y la gente también piensa que es un bache. Tenemos un área de dirección de servicios técnicos que es la que se encarga de canalizar para que se nivele o vayan y controle todo el tema ese previo a que entramos nosotros. Bien. Es importante esto que estamos platicando porque justamente ustedes lo han comentado. Las personas ven la situación y, bueno, piensan que es un bache, pero hay que diferenciar, ¿no? ¿Qué tipo de hundimientos o qué tipo de desperfectos podemos encontrar en los pavimentos? Es correcto, sí. Sin embargo, esos hundimientos, los ciudadanos nos los reportan como baches. O sea, un bache es algo que ocurrió... Como lo mencioné al principio, ¿verdad? Que es una deformación de la cinta asfáltica. ¿Algo que ocurre sin la intervención directamente de alguien? Es una falla puntual del pavimento que se provoca en un hundimiento. Ok. Así lo escribiría, tal cual. Ok, sí. Literal un hoyo, ¿verdad? Esto ocurre cuando no se hace una buena compactación en la base. Ok, ok. ¿Y la compactación se tiene que hacer al momento de que se construye la avenida? Obviamente, primero se prepara, se retira toda la tierra que es suave, que no tiene resistencia. Se sustituye por tierra resistente y se va compactando capa por capa. Debe ir comprimiendo cada 10 centímetros para que pueda ir la base bien formada, bien compactada. Y al final se coloca la carpeta asfáltica. Ok. ¿Teniendo como este procedimiento hay una garantía de que no surja un bache? Debería, pero creo que hay un 10% a lo que había comentado algunos compañeros que tengo expertos en el tema, que muchas veces hasta el 10% puede haber algún desperfecto en lo que se hace una carpetación de una avenida. En el caso de lo que mencionaban ahorita de estas compañías que intervienen en el pavimento, las proveedoras de servicios, ¿hay alguna manera de estar revisando que cuando hacen su labor de recubrimiento, cuando ya, digamos, subsanan lo que intervinieron, ¿hay una de vigilarles para que no dejen en mal estado eso que intervinieron? Bueno, dentro de nuestra inspección lo hacemos, pero en muchas ocasiones ni siquiera nos avisan, ¿verdad? Los tenemos que detectar para poder irlos a supervisar y solicitarles que realicen el trabajo correctamente. Y independientemente de eso, como quiera, la instrucción de nosotros es tratar de arreglar el problema. Así como lo comenta mi compañero, muchas veces ni cuenta te das y ya está un sondeo, está todo ahí expuesto y nosotros tenemos que llegar porque puede provocar algún accidente. ¿Las empresas no deben de solicitar un permiso? Sí, sí lo solicitan, más que muchas veces hacen el trabajo y la empresa que va a tapar lo que se abrió se puede tardar una, dos, tres semanas y nosotros no podemos estar esperando tanto tiempo. Afectamos a ciudadanos, claro. En cuanto a el que ustedes tengan que entrar a subsanar eso que otra empresa no está haciendo en su momento, ¿qué implica para el municipio en cuanto a recursos, personal, etcétera? ¿Qué implica esto? Implica un gasto extra, ¿verdad? Porque eso no lo tienes contemplado, ¿verdad? Ni tampoco se hizo de una manera, como lo mencionábamos, ¿verdad? Que ocurrió una falla, si no, eso es provocado. Es una abertura al pedimento que no fue subsanado correctamente. Ok, pero independientemente de eso, como lo vuelvo a mencionar, pues tenemos que hacer algo al respecto. O sea, tenemos que intervenir. No podemos dejar en defensa a la población que se pueda llegar a provocar algún accidente. ¿Y qué porcentaje implica o qué tanto se les elevan los gastos o lo que tienen que destinar para entrar ustedes a hacer esto que alguien no hizo? Digo, la verdad, no sabría cómo cuantificarlo porque hay desde un sondeo pequeño hasta algo mayor. Cuando es algo así muy complejo, la verdad, si tratamos de poner prácticamente en cintura la compañía o la paraestatal para que vaya y realice el trabajo puntualmente. Pero cuando es algo pequeño, la verdad es que, digo, sí les hacemos la atenta invitación para que lo realicen pronto. Pero si vemos que de un día para otro no hubo resultado, pues hay que intervenirlo nosotros. Pero no es tanto, la verdad. Otro tema que quisiera abordar también es sobre, hablábamos que el agua nos perjudica la carpeta asfáltica y el ciudadano nos tira mucha agua, ¿sí? Entonces es invitar al ciudadano que no nos tire agua en la calle y las amas de casa en muchas ocasiones descargan la lavadora hacia la calle, hacia la carpeta y eso nos provoca mucho daño en la carpeta asfáltica provocando baches. Ok, sí, sí, hay una costumbre, ¿no? De la gente incluso, pues me imagino que hay personas que lavan su coche, hay muchas personas que tienen la costumbre de lavar la banqueta, como este tipo de detalles que son como cotidianos y que los tomamos ya como por default, del caso de la lavadora, ¿verdad? Mucha gente también acostumbra esto. Entonces todo esto va abonando a ir afectando poco a poco la carpeta asfáltica. Vamos a marcar la primera pausa de este espacio, pero ahorita regresamos para seguir hablando justamente de estas costumbres y qué podemos hacer las personas para colaborar en cuidar la carpeta asfáltica, porque si bien es un trabajo que le corresponde a los municipios, es cierto que ahí va nuestro dinero, ahí van nuestros impuestos y pues tenemos que cuidarlo, ¿verdad? Porque nos cuesta a todas y a todos. Vamos y venimos aquí a la nocturna. Estamos hablando de baches. Regresamos. Bien, seguimos aquí a la nocturna. Continuamos. Estamos hablando de los baches y todos esos desperfectos que están ahí en las calles y en las avenidas que surgen, ya sea por una cuestión normal de deterioro, que al paso del tiempo, bueno, pues tiene que presentarse esta situación, pero hay otras acciones que realizan empresas o compañías proveedoras de servicio o alguna otra acción también de nosotros que vivimos ahí en las colonias, que tenemos algunas costumbres y que también afectan al pavimento. Justamente estamos hablando de este tema aquí en la nocturna y antes de irnos a la pausa hablábamos de estas costumbres. ¿Qué han detectado ustedes ahí en los municipios, tanto en el municipio de Monterrey como en el municipio de Escobedo, de la ciudadanía? ¿Qué estamos haciendo ahí en las colonias principalmente o en las avenidas y que estamos perjudicando al pavimento? ¿Qué han detectado? Aparte de lo que ya nos mencionaba. Pues también quisiera comentar el caso de fugas que a veces ni siquiera ni la reportan de las mismas casas y va corriendo el agua y se va estancando hasta que se va también creando lo que es. Hay fugas de agua limpia y también hay fugas de agua limpia. Y algunos ciudadanos que mandan todo el drenaje de agua del patio, como lo mencionaba hace un momento, de la lavadora, a la calle, ¿verdad? Es el pavimento. Entonces hay que evitarlo. Eso nos perjudica. Eso es lo que podemos apoyar. ¿Cómo hacerle entender a la gente esto? Porque a lo mejor puede ser que yo tomo la cubeta del agua sucia que ya no voy a utilizar, que ya no voy a reciclar porque justamente estamos ahorita en un momento en el que tenemos que reciclar el agua, pero decimos ya, esta huella no me sirve, la voy a tirar. Entonces la echo a la calle. Parece una acción que no tiene ninguna consecuencia. Sin embargo, sí la tiene, ¿verdad? Nos daña el asfalto. Ok. ¿Y cuánto se tarda? ¿Cómo hacerle entender a la gente eso? Es poco a poco. O sea, el propio desgaste con la temperatura, se empiezan a formar pequeñas grietas y el agua penetra. Al penetrar a la carpeta empieza a levantarse. Ok. No lo vemos. No lo podemos ver a veces a simple vista hasta que la grieta es grande, ¿sí? Ya cuando se está formando el bache. Ok. Yo quisiera mencionar que, digo, nosotros en nuestro caso, principalmente es por el envejecimiento de la carpeta donde no se le ha dado el mantenimiento por determinados años. Entonces mucha de esa carpeta ya está en un estado muy deteriorado. Entonces nosotros es donde también tenemos que intervenir ahí. Es nuestro principal problema. ¿Es natural también que existan entonces los baches? Pues no quisiera decir natural, pero así ha sido, pero tratamos de intervenirlo de la manera más rápida posible. Y te digo rápida, es casi creo el mismo día o dos máximos nosotros. Ok. Una carpeta que tenga la vida con mucho tiempo tiende a provocar muchos baches por los orificios que se van presentando. O sea, una carpeta que ya tiene muchos años de vida. Por la propia temperatura, ¿verdad? Se va agritando. Sí. La temperatura que tenemos aquí en Contraí es muy alta, ¿no? Eso es una realidad también. Las temperaturas que llega a alcanzar el verano aquí en la zona noreste del País Arriba. De hecho, el clima extremo, tanto la temperatura tan alta como la lluvia, etc. La dilatación y la contracción de la materia, ¿verdad? Eso nos va provocando deformación. Y también nosotros, por ejemplo, tenemos algunas avenidas, me imagino que igual que Escobedo, donde pasan camiones de tráfico pesado, eso también hace que se acelere el deterioramiento de la carpeta. Tráfico pesado, trailers. Así es. Ok. El transporte público, también. ¿Qué otro tipo de vehículos pueden afectar la carpeta asfáltica? Pues todo, principalmente lo que es de, por ejemplo, maquinaria pesada. O sea, los trailers, los camiones de tres y media, todo lo que pasa cerca también del tren. Por ejemplo, tenemos el tema de la avenida Conchello, que estaba demasiado cargada por tráfico pesado. Y ahí se tuvo que intervenir de una manera ya de concreto hidráulico, porque ya no daba ni siquiera de estar bachando cada rato. O sea, estaba muy deteriorada. Entonces, se intervino de esa manera en esta administración. Ok. Y la desviación del tráfico pesado, ¿verdad? Porque las avenidas sí están preparadas con una cementación. Se prepararon para el tráfico pesado. Pero hay algunas calles secundarias que no lo están. Y cuando se desvía el tráfico, nos dañan esas calles. Ok. Porque no están preparadas. Sí, claro. Se empieza a ver inmediatamente, ¿no? Cuando empieza a hacerse alguna desviación, o sea, es muy corto el tiempo en el que se empieza a ver la afectación en la carpeta asfáltica. Se fractura. Perdóneme. Se fractura la carpeta. Sí, claro. Incluso yo he visto que algunas presentan como algunas olas, ¿no? Esto... Esas ondulaciones regularmente son provocadas al momento de frenar. Sí, con el propio peso arrastra y se lleva parte de la carpeta y se va acumulando. Ok. Y se van haciendo, pues, mucha deformación, ¿verdad? Los surcos que se presentan en esos puntos. Ok. En sus municipios, ¿qué avenidas tendremos con esta misma situación, por ejemplo, lo que sucede en Conchello? ¿Qué avenidas tenemos así? Que está complicada, o sea, que es muy deteriorada. Y muy deteriorada. La avenida de Los Ángeles. Ok. Es una avenida que colinda con municipios en Nicolás y que por la extensa carga de vehículos, de tráfico pesado, está muy deteriorada. Por más que entremos, ahí yo creo que lo que se tiene planeado hacer es hacer lo mismo que en Conchello, que es intervenirlo de una manera concreta hidráulica. No te sabría decir la fecha cuándo, pero sí sé que lo tienen contemplado para realizarlo en algunos de estos tiempos. Ok. Muy bien. ¿Algún otro caso? Bueno, lo que es la avenida, lo que se está interviniendo de manera integral es la avenida Gonzalitos, Fidel, Morón Esprieto, Lázaro Cárdenas, Garza Sada en estos momentos, porque ya está muy deteriorada y ahorita se está interviniendo de una manera integral para tratar de evitar estar bachando y todo. Lo hace así y que quede de una manera conforme y ordenada. Muy bien. ¿Y en el caso de Escobedo? Tenemos la avenida Carretera Laredo, que ya es un pavimento viejo, tibú. Ya precisamente el licenciado Andrés Mígez, nuestro alcalde, está buscando presupuesto para poder recarpetear toda la avenida Laredo, lo mismo que Colombia, carretera Colombia, tramo de sendero hasta el triángulo que ya estamos reparando. De la Monclova, siempre ha sido ahí escenario de quejas. Exactamente. Y de la Colombia. Esas son las arterias que ya tenemos carpetas antiguas, dañadas. Y sobre todo que tenemos mucho tráfico pesado en esas dos avenidas. Sí, claro. Basta con darse una vuelta por aquel rumbo y lo que más se ve son trailers. Ambas arterias, tanto Laredo como Colombia, ya nuestro alcalde está buscando presupuestos para renovar toda la carpeta asfáltica, repavimentar. Yo quisiera hacer mención ahí de los operativos que realizamos nosotros en servicios públicos, que son todos los martes. Llevamos más de 100 operativos que realizamos los martes entre 11, 11 y media de la noche y toda la madrugada en avenidas. No como las que te mencioné, pero sí alguna Chapultepec, Revolución, donde hacemos un bacheo de fijos, que son mucho más grandes, más extenso. Ahí hemos estado también realizando diversos operativos, semana tras semana. Ok, tienen un programa permanente de... Así es, nocturno, más todo lo que se realiza el día a día en el trabajo. Y también tenemos otro programa que se llama programa de mantenimiento de vialidades locales, en el cual tenemos cuatro personas que están certificadas por el gobierno del Estado y donde intervenimos, por ejemplo, todo lo que es la zona de Colinas, Lomas de Anáhuac, donde se recuperó totalmente todas esas colonias. Ok. Bien. ¿En el municipio de Escobeda tienen algún programa similar? Tenemos el programa bacheo permanente, sí. Diariamente salimos con cinco o seis cuadrillas a todo el municipio. Lo tenemos dividido en tres delegaciones y abarcamos completamente todo el municipio. ¿De qué manera trabajan? O sea, están, digamos, salen aleatoriamente y empiezan a detectarlos. Tenemos el CIACE, donde el ciudadano hace los reportes del Centro Integral de Atención Ciudadana y directamente nos llega a la Secretaría los reportes que corresponden a nosotros. Los clasificamos y salimos a la colonia a taparlos, a trabajarlos y todo lo que nos encontremos en el camino los vamos tapando. Y si el tiempo nos permite, hacemos una supervisión en toda la colonia para poder salir al 100 del bacheo en cada colonia. Ok. ¿El modo de operar en Monterrey? Sí, en Monterrey es, principalmente tenemos, digo, por el lado del ciudadano lo que es el 072. Ellos nos reportan y tenemos que acudir en un plazo uno máximo de 72 horas, que como te lo comento muchas veces es de 24 hasta 48. También es por medio de Regina, que es un chatbot que tenemos, entonces les voy a pasar el teléfono, redes sociales, medios de comunicación. Pero nosotros tenemos en servicios públicos dividido en cinco zonas, que es la zona sur, norte, Oaxuco, centro y poniente. Dentro de esas cinco zonas tenemos 22 microzonas que tratamos de intervenir en un plazo de una semana para estarla interviniendo dos veces al año. O sea, prácticamente si la gente no nos reporta, nosotros vamos y nos metemos a las colonias y cubrimos toda esa microzona cada una por semana, cada una de las operativas para darle la vuelta dos veces al año para intervenir todo, todo lo que conlleva el municipio de Monterrey. Claro. Que está muy grande. Sí, exactamente. Y me surge también la duda de si se opera igual en calles interiores de colonias que en avenidas o cómo funciona el parámetro. Bueno, en calles principales, obviamente necesitamos el apoyo de la dirección de vialidad y tránsito y lo que es en las colonias normales. Cuidando el tiempo no puede estar trabajando anoche, tiene que ser un horario normal, que no pase de cinco o seis de la tarde y no implica tanto el apoyo por parte de las autoridades de vialidad y tránsito. O sea, es más rápido y menos complicado. Bien, vamos a marcar la siguiente pausa y ahorita seguimos hablando justamente de cómo es el contacto con la gente porque este es un tema que la gente siempre está muy al pendiente de él. O sea, tenemos como un radar, la ciudadanía, de estar viendo los baches y los detectamos inmediatamente. Y bueno, pues muchas veces nos ha tocado caer en uno de ellos y además de que se siente no muy mal porque cae en el bache, bueno, no sabemos qué hacer. Entonces regresamos para seguir hablando de esto, de qué manera nos pueden apoyar los municipios también si nos llega a tocar pasar por alguno de ellos. Ahorita regresamos, estamos aquí en La Nocturna hablando del tema de los baches. Regresamos. Ya estamos de regreso aquí en La Nocturna y seguimos hablando de este tema de los baches que puede parecer muy sencillo, pero la verdad es que no lo es. Y además, como estamos constatándolo aquí con nuestros invitados, es un tema que se toma muy en serio el interior de los ayuntamientos y que hay todo un departamento que se encarga de darle seguimiento a este asunto. Por eso estamos platicando hoy con Arturo Lenar Tamez Alcalá, director general operativo de la Secretaría de Servicios Públicos del municipio de Monterrey y también con Manuel Mesa, secretario de Servicios Públicos del municipio de Escobedo. Bien, ahorita antes de irnos a la pausa hablábamos de cómo operan, cuál es el programa que tienen permanente para atender este tema de los baches tanto en Monterrey como en Escobedo. Y yo les decía que, pues, no sé, sin temor a equivocarme, yo creo que todas las personas hemos caído en un bache, aunque andemos en transporte público. Ha pasado que los camiones pueden caer en un bache, ¿verdad? Claro. Entonces, pues es un tema que a todos nos ha tocado. Así es. Caer en un bache. ¿A ustedes les ha tocado? Así es. A mí me ha tocado hace 15 años caer en un bache. Y, pues, de hecho, se me descompuso el rim. Entonces, pues, ahí no sabía qué hacer. Ahorita ya sabría qué hacer en esas circunstancias. Y, pues, ya ni modo, pues, tuve que cambiar el rim y la llanta en ese momento. Sí, claro. Genera un costo, ¿no?, para la ciudadanía. Pero, ¿qué podemos hacer justamente? ¿Los municipios están, tienen algún programa de apoyo para...? Nosotros, en nuestro caso, cuando se cae una persona en un bache, lo primero que se le pide es que marque el 911 para que acude un oficial de tránsito y dé parte de lo que está pasando. También les pedimos que de favor le marquen a su seguro, ¿verdad? Para que también constate que ese deterioro que se llevó a cabo fue por medio en bache. Seguido a esto, hay dos instancias. Lo que es en la Dirección de Vialidad y Tránsito, que es en Lincoln, siempre, Lincoln 3000, la Colón de Nuevo Morelos. O en el segundo piso del ayuntamiento, en la dirección jurídica, donde tú acudes con tu parte y ahí te van a pasar los requisitos para que puedas hacer el reclamo, para que te regrese lo que provocó tus daños. ¿El municipio, en el caso de Monterrey, se hace responsable de esa situación? Siempre y cuando estamos, como comentamos, que sea el parte que hayan constatado que sí es un bache, que es un deterioro por parte del municipio de Monterrey, porque como te lo comento, algunas veces es un registro. Pero también en la Dirección de Servicios Técnicos, dentro de Servicios Públicos, te podemos ayudar y canalizar para decirte qué vale fue la empresa que tenía o ese registro dispuesto o que no estaba bien nivelado y por lo cual provocó ese deterioro o ese accidente. Ok, ahorita profundizamos en eso. ¿En el municipio de Escobedo? En Escobedo, sí. Cuando una persona, un ciudadano cae al bache, llamar a tránsito, inmediatamente hace cuatro. Se hace un parte de parte de las autoridades y esa llanta se la va a recuperar. Se sigue un procedimiento posteriormente y se le cubre el costo de la llanta. Ok. ¿El reporte se tiene que hacer directo al C4 o también se puede hacer al C4? No, el tránsito los va a levantar. La llamada es a C4, ¿verdad? Ok, al C4. O a tránsito. Acude tránsito, levanta el parte, se hace la evidencia de, como lo decía aquel compañero, que fue un bache. Se toman evidencias, fotografías y ya se transfiere a Tesorería para su respectivo pago. Ok. En el caso de que sea un bache que no es parte del municipio, digamos, que fue algún registro, que algún desperfecto provocado por alguna empresa proveedora de servicios, ¿ahí qué aplica en Escobedo? Puede ser alguna alcantarilla de agua y drenaje, ¿verdad? Pues allí no procede. Realmente lo que es la responsable es la empresa de agua y drenaje. Ok. Pero entonces ustedes dicen, ¿hasta aquí llegamos nosotros? Pues sí, no. Somos intermediarios y canalizamos. Ok, muy bien. En el caso de... De la misma manera, con la parte de tránsito, todas las evidencias. Sí, como te lo mencioné yo hace rato, digo, es importante la labor que va a realizar el oficial de tránsito para que se levante el parte y también a su vez que acuda la compañía de seguros. Y como te mencioné, la dirección de servicios técnicos, ahí en Secretaría de Servicios Públicos, es la que nos puede ayudar, o puede ayudar, mejor dicho, al ciudadano a canalizar y para empezar a identificar de quién es la responsabilidad o de quién es ese registro que estaba mal nivelado o expuesto, etc. Pero aquí la instrucción por parte de nuestro alcalde siempre es canalizar, ayudar y apoyar a todo lo que el ciudadano requiera. Sí, pues no dejarlos solos, ¿verdad? A la gente. Porque luego a veces como estos trámites quitan tiempo. Y a veces sí como que no... Digamos, cae uno en un bache y a veces dices, bueno, pues ya caí en el bache, lo reparo y sigo. Pero no sabemos que tenemos esta opción, ¿no? Y que incluso el municipio nos puede ayudar a llegar hasta el final a saber quién fue responsable de que hayamos caído en ese bache. ¿Cuánto tiempo se tarda, más o menos, el proceso? El procedimiento con... Desde que caigo hasta que ya me lo recupero. Te pide una serie de requisitos ahí, como lo mencionó el compañero en Tesorería, te pide lo que es la identificación, el parte, lo que es la tarjeta de circulación, la factura original y una serie de requisitos más. Creo que también tienes que escribir con tu puño y letra qué fue lo que realmente pasó. Y desconocería la verdad cuánto tiempo. A mí me han llegado oficios donde, oye, pues ¿sabes qué? Pues está de ciudadano, está aumentando, que cayó en un bache. Pues sí, en efecto, si cierto sí había, firmas y se pasa a Tesorería para confirmar que se realiza el pago ese. No te sabría decir determinado tiempo, pero pues tratamos de que sea lo menor posible. Porque de por sí ya caíste y estás hasta molesto por lo que pasó, como para estar también echando vueltas al municipio. Entonces tratamos de agilizarlo lo más rápido posible. ¿En el caso de Escobedo? Igualmente hay que cubrir todos los requisitos y esperar el trámite, ¿verdad? Como se menciona, la tarjeta de circulación, la factura, las evidencias, pasa ya, ha visto bueno para el pago y se ejecuta. ¿Cuánto tiempo? Pues todo va a depender de la prontitud que entregue toda la documentación correspondiente. Ok. En ambos municipios entonces al final es como una retribución, un pago. No es reparación física, sino más bien te dan el dinero para que tú lo reparas. Bueno, en nuestro caso, si estamos hablando de una llanta, si hubo más daños, obviamente que se hace la evaluación de todos los daños que hayan ocurrido. Si fue parte de la suspensión, ¿sí? Y ocurre exactamente lo mismo, se le cubre. Ok. Si me permites, ahorita te checo bien a ese tema. Manu, te quisiera decir algo que no vayas, pero está con todo gusto. Prometer algo que no es verdad. Exactamente. Bueno, esta situación, obviamente, pues hay que reportarla inmediatamente. La gente cuando le toque esa mala situación de caer en un bache, en una alcantarilla, en una zanja o en un registro, en un sondeo, o en lo que estaban mencionando ahorita, en algún sondeo hecho por alguna empresa, bueno, pues lo importante es inmediatamente pedirle apoyo al municipio. Ya luego vemos de qué se trató. En el caso de lo que, digo, estoy haciendo una recapitulación para ver si estamos entendiendo bien. En el caso de que se compruebe que fue algún daño del municipio, daño que le tocaba al municipio reparar, ahí el municipio se hace responsable. Y si no, bueno, pues ya vamos acompañándote hasta que la empresa que dejó abierto ahí se hace responsable de lo que sucedió, ¿verdad? Y lo principal es inmediatamente reportarlo. En el caso, ahorita estamos hablando con el municipio de Monterrey y con el municipio de Escobedo. En Monterrey, bueno, al 911. No, el 072 para reportar lo que son los baches y el chatbot que tenemos de Regina, si me permito. El 072 para reportar y pedir que vayan y reparen el bache. También y el de Regina. ¿Y cuando caigan un bache también? El de Regina sería el 81400072, redes sociales y el Teo, el 072. Cualquiera de esas vías, con todo gusto las atendemos inmediatamente. El chatbot de Regina, exactamente, se me complicó. El chatbot de Regina, ¿esa es por WhatsApp o cómo funciona? Nada más que es un poquito más complicado porque te pide cosas más específicas y ubicación. Y muchas veces le resulta más fácil a la población marcar el 072 y decir por teléfono. Porque no siempre traes exactamente dónde estaba el bache, pero puedes decir en un área aproximada. Y nosotros como que ya tenemos que ir a revisar ahí. Ok, perfecto. Nuestro caso también puede llamar al 911, ¿sí? Se le da la atención y tránsito. ¿Si ya se enlazan corporaciones? Sí, se le envían enlaces, sí, para que acude a tránsito. Se le envía rápidamente a tránsito. Ok, bien, ahorita vamos a retomar un poco el tema de, ya hablamos de lo que podemos hacer cuando caemos en un bache o en algún desperfecto. También me gustaría preguntarles, ¿cómo la gente podemos participar en esto? Ahorita hablábamos de las prácticas que ya hemos detectado, que estamos haciendo y que a la larga causan un daño al pavimento. Pero, ¿qué podemos hacer? ¿Qué más podemos hacer para cuidar las avenidas? Porque es una realidad que no todos le debemos dejar al gobierno. También hay que participar como sea. Sí, yo ahí sí haría un atento llamado a toda la ciudadanía, en el caso de Monterrey, a que tengan la confianza de reportar. Y si reportamos es que vamos a actuar. Porque muchas veces no reportas porque piensas que no lo van a hacer, pero te lo digo personalmente porque lo tenemos que hacer. Entonces, que tengan la confianza y plenitud de que lo que se reporte, hablando del tema de baches, se va a intervenir de lo más rápido posible. Ok, si hay respuesta. Te lo confirmo y te lo afirmo. Ok, bien. Sobre todo en avenidas, verdad que en muchas ocasiones son las de más alta velocidad. Ese es sumamente importante que nos lo reporten. Nosotros tenemos una revisión constante, pero el bache puede aparecer en cualquier momento. Sí, sobre todo en épocas de lluvia. Entonces, reportarnos, ¿sí? Para poder ir a repararlo lo más pronto posible. Ok, es la manera en la que la ciudadanía puede participar y colaborar, o sea, diciéndoles, aquí hay un bache. Así es. No se van a enojar ustedes porque les están... No, al contrario, nos están ahorrando nuestro trabajo, la verdad. Incluso en redes, o sea, nos lo envían redes también y lo atendemos. La foto y todo. Sí, incluso los automovilistas mandan fotos, ubicación inclusive. Ok, después de que les mandan, por ejemplo, la foto en este caso, ¿en cuánto tiempo llegan ustedes ahí físicamente ya a repararlo y a hacer la...? Yo, por ejemplo, en el caso de nosotros, hay avenidas o hay bachas que, pues, estás viendo que está cayendo y se están punchando y nos das cuenta que tienes que entrar inmediato. Ok. Aunque sea a las 12, 1 de la mañana, nos avisa tránsito y sabes que está este problema. Y tenemos de repente algo de... un producto que se llama Permapache, que vamos y tapamos el bache. Ok. O sea, normalmente el horario que manejamos es a las 6, 7, pero cuestiones así de emergencia, hay que caer en el mismo momento. ¿Hay personal en las 24 horas? Tenemos cuadrillas que tienen que estar atentas las 24 horas. No son muchas, pero de repente nos llega un reporte. Digo, el sábado me llegó un reporte por parte del director de tránsito donde una avenida que, ¿sabes qué? Van varios vehículos y vimos que era por un escurrimiento que había agua, pero dije, como quiera, pues, usamos el material que teníamos y ya lo tapamos. Ok. Y ahí traigo hasta la foto y todo para que no diga. ¿Qué avenida es? La... Es que no traigo el teléfono. Ah, bueno. Pero no me acuerdo si era Antonio Le Rodríguez o una de esas avenidas que me habló el director de tránsito el sábado a las 11 y media de la noche. Y se tapó a las 12 y media. A esa hora actual. Digo, lo normal es que actuemos en 24 hasta 48 horas. Si es algo de emergencia o tal, hay que entrarle en ese momento. Me ha tocado entrarle hasta los domingos, pero pues normalmente es de lunes a sábado en determinados horarios. Pero cuando son, como te lo vuelvo a mencionar, algo de emergencia, pues no podemos estar esperanzando para que vaya a provocar un accidente. Sí, claro, puede ocurrir una desgracia. Y dentro de las colonias, pues, 48 horas es más o menos lo que nos tardamos. Dependiendo de la magnitud del problema o del tamaño del bache que está ahí. Bien, tengo que marcar un corte. Ahorita regresamos para checar los tiempos en Escobedo, cómo anda el tiempo de respuesta y de qué manera se opera en ese sentido. Vamos y venimos aquí a la nocturna. Bien, ya regresamos aquí a la nocturna. En segunda, estamos hablando de baches, qué hacer en los baches. No, bueno, para empezar, cómo surgen, porque todo tiene una explicación. Y en segunda, qué hacemos si ya nos tocó caer en un bachada, si nos tocó esa mala suerte, qué podemos hacer. Antes de irnos a la pausa, nos quedamos pendientes de saber cómo es la respuesta en Escobedo. Le manda la ciudadanía activa y participativa, le manda usted la foto, le reportan por teléfono el bache. ¿Qué sucede inmediatamente ahí en su departamento? La cuadrilla más cercana va inmediatamente, atender esa emergencia. Y cuando es en la noche, pues igualmente tenemos personal para acudir a cualquier emergencia que se presente y cubrirlo. Cierto, el municipio de Escobedo ha crecido muchísimo en los últimos 20, 25, 30 años. Ha tenido un crecimiento exponencial y obviamente los problemas también que se tienen que resolver han crecido. Obviamente. Entonces, la respuesta veo que también ha crecido en el municipio de Escobedo. Ya salió el dato de qué avenida era la que se reparó. ¿Fue este sábado? Sí, fue el sábado. Fue la avenida de Antonio Le Rodríguez. Me lo comunicaron a las 11. Era una fuga de agua y a las 12, 15 lo tapamos. Llegó la cuadrilla y ahí lo tapamos. ¿Y traía ahí la evidencia? Claro, no estaría hablando aquí. A ver, si me puedo mostrar qué es. Este es el bacho que se formó. Ah, ahí está, mire. De hecho, hasta viene el nombre del directo, para que no creas. Ok, muy bien. Y luego ahí te marca, manda la ubicación. Era por parte de una fuga de agua. Ok. Y ahí está donde ya lo estábamos interviniendo. Ok. Este problema, ¿en cuánto tiempo se resolvió, digamos? ¿Fue que...? Exactamente en una hora, 15 minutos. Una hora. Se dio el llamado de alerta e inmediatamente hubo la movilización. Sí, digo, quisiera aclarar que porque es una avenida demasiado transitada y digo, hay que intervenirla rápido. O sea, no puede provocar algún accidente. Sí, sí, sí. Y uno te estaría diciendo lo mismo, que fuera una calle secundaria que te reporta, pues el otro día vas. Pero este es demasiado importante, pues una avenida muy, muy transitada y puede provocar un grave peligro. Aquí, por ejemplo, en este ejemplo, me surge la duda. Había una fuga ahí. ¿Se trabaja coordinadamente, por ejemplo, en el caso de cuando hay fuga de agua o de gas o de alguno? ¿Se trabaja con otras corporaciones coordinadamente para los riesgos acotarlos lo mayor posible? Sí, nada más que en ese momento, pues no sé si la fuga era por una dependencia o por una fuga de alguna empresa. Y teníamos en ese momento un producto que se llama Permapace, que lo puedes aplicar aunque esté en agua y se tapa el bacho. Aunque esté el agua corriendo, ¿se puede aplicar? No, no a caudales así, pero sí, o sea, está húmedo y como quiera llegamos y compactamos y todo. ¿Y se tapa el bacho? Se tapó. Digo, como quiera tienes que estar en observación, tienes que estar dando la vuelta y poderlo hacer alguna fija o algo y sobre todo ver cuál fue la razón de la fuga. Porque como lo ha comentado aquí el secretario, muchas veces pasa por cuestiones de fugas de alguna dependencia o de alguna empresa o domicilio que esté saliendo de ahí. Ok. Sí, este dato me parece importante porque regularmente no conocemos como este tipo de materiales, ¿no? Que son muy novedosos, en donde a pesar de que esté húmedo, se puede hacer la reparación sin problema. Sí, no tenemos mucho ese material, pero sí lo tenemos para emergencias como esta. Que se presentan y hay que entrar. ¿Cómo dijo que se llama el material? Permapatch. Ok. Eso es asfalto en frío que puedes aplicar. Ok. Igualmente nosotros también lo tenemos para esas emergencias. Cuando hay lluvia es cuando se aplica, ¿verdad? Que puede traer resinas que reaccionan, ¿verdad? Y pueden solidificarse en el bache con la humedad. Ok. ¿También en escobedo entonces lo están? Así es, sí, para casos emergentes. Lo están aplicando. En épocas de lluvia, en momentos, esos críticos, sí. Ok. Es lo que así procedemos. Bien. Nos estamos acercando al cierre de este programa y no me gustaría que nos despidamos sin preguntarles sobre otro tema en el cual mucha gente ve como la esperanza también respecto a este tema de los baches, ¿no? La parte del concreto hidráulico. ¿Qué tenemos de concreto hidráulico? ¿Es realmente la solución? ¿Es realmente, digamos, el antídoto, por así llamarlo, a que no exista nunca un bache? ¿Y qué implicaría el que una avenida sea reconstruida o sea construida cuando se planeó la avenida desde cero con concreto hidráulico? ¿Realmente está ahí la solución para que no existan baches? En parte, hay solución. Obviamente que es más resistente, más durable, sí, más permeable, sí. Entonces, por consecuencia, tiene más durabilidad de que se originen los baches. Ok. Director, desconozco los precios, pero creo que lo único que a lo mejor es que sería un poco más costoso. Pero sí lo hemos estado realizando, como te lo mencioné, en la avenida Conchello. Y la verdad, digo, las oficinas que están por ahí sí ha funcionado bien. Pero probablemente, por lo mismo que implica el costo y porque muchos de los vehículos de carga pesada pasan por ahí, por eso se requiere ese tipo de material. Y digo, ahorita tú puedes ir a Fidel Velázquez o Garzazada cuando quede, ahorita Lázaro Carlos. De hecho, si pasas un municipio a otro, te vas a dar cuenta que el mismo trabajo con Carpeta que se realizó, o sea, quedó de una manera muy profesional y muy bien. O también te puedes echar la vuelta a Colinas para que veas cómo quedó Plomas de Anáhuac con todo lo que estuvimos trabajando con Carpeta. O sea, no te diría que es solamente la solución. Yo creo que más la solución es que se esté dando un mantenimiento adecuado y continuo a la carpeta. Ok. Más, si hay algo así con carga muy pesada, como las avenidas que mencionó aquí el secretario, o las que yo te estoy comentando, sí como que costearía un poquito más el tema del concreto hidráulico. Ok. Si, dependiendo de la necesidad, ¿no? En el caso, por ejemplo, volvemos al ejemplo de Concha, yo ahí se detectó que es una avenida donde la carga pesada es todo el tiempo. Así es. Entonces, se aplica el concreto hidráulico. En nuestro caso fue una obra en concreto, Sendero, ¿verdad? Que nos dio ahora un resultado formidable y la avenida Chocolates. Ok. Ahí en la avenida Chocolates tenemos mucha humedad. Por consiguiente, viene a solucionarnos el concreto hidráulico. Ok. Y se es... Que tiene más resistente, más durabilidad. Y bueno, pues simple y sencillamente te va a dar un mejor tráfico, un mejor movimiento, una movilidad más correcta. Ok. Dos preguntas. Entonces, ¿qué tipo de pavimento o concreto tenemos? Hemos hablado de concreto hidráulico y ¿qué otro tipo de pavimento hoy por hoy tenemos disponible y se está aplicando aquí en zona metropolitana? La carpeta asfáltica es lo que utilizamos. Es asfalto, ¿eh? Asfalto y concreto hidráulico son las únicas dos. Prácticamente son los dos tipos de materiales que estamos utilizando. Y para casos muy, muy específicos como el que mencionó tanto el secretario, o te lo dije ahorita, cuando el permapacho o la carpeta se enfría para cuestiones total de emergencia. Pero normal es la carpeta asfáltica. Ok. ¿Pero este material se usa solo para reparaciones? Ah, sí, claro. ¿O se puede aplicar toda la avenida? No, es para una verdadera emergencia. Ok, ok. ¿Solo para reparaciones y tramos específicos? Lo principal si asfalto y concreto en avenidas muy, muy puntuales, como los que te comenté. Perfecto. Y la otra pregunta también muy puntual respecto a este tema es, ¿cómo es un correcto mantenimiento de una avenida, ya sea de concreto hidráulico o de asfalto, para justamente prevenir que no se presenten los baches? Sí, por ejemplo, ahí en el tema que te comentaba de la zona de Colinas, tenemos las personas que están certificadas y ellos mismos saben qué tipo de manejo y todo el procedimiento y mantenimiento de cada cuánto tiempo se le tiene que estar dando a toda esa carpeta, hablando del tema de lo de Colinas. De hecho, aquí tengo un compañero que es el que está 100% certificado y es el que nos va marcando ahí la pauta puntualmente de qué se requiere o cuándo, porque no nada más lo haces y ahí lo dejas, o sea, tienes que estar en constante observación. No te saldría a decir cuánto tiempo, pero sí tienes que estar viendo el periodo cada uno de los años el comportamiento de lo que está pasando. Ok, estar, sí estar al pendiente, ¿verdad? En nuestro caso tenemos personal revisando las avenidas, las áreas de concreto, bueno, son nuevas, ahorita no tenemos problemas y estamos detectando cualquier situación para ir a repararla en el momento oportuno, para evitar un mantenimiento preventivo. Ok. Sí, te quisiera comentar también, digo, aparte de la de Conchello, también hemos centrado unas partes en la independencia, en Jardín Español, Nuevo Repueblo, Tecnológico, Tanques de Guadalupe, Croc, Nueva Estanzuela, Lomas Modelo, la Gloria Mendeola, la Alianza, son también otras que hemos intervenido de manera concreta. Con concreto hidráulico. Se han reconstruido, son calles y avenidas. Calles. Únicamente calles. Lo que pasa, por ejemplo, aquí en la zona de la independencia hay mucha parte que se hizo con concreto y algunas otras a la Alianza, allá en el Cerro del Topo Chico. Ok. Como las que te mencioné son las que se han estado interviniendo también. Ok. Y más o menos, por ejemplo, cuando se hace este tipo de intervención con concreto hidráulico en una colonia, ¿cómo cuánto tiempo se garantiza que no vaya a haber algún reporte por algún desperfecto? O más o menos, ¿habrá alguna manera de cuantificar, digamos, no sé, de aquí a tantos años? No vamos a tener ningún tema, ninguna bronca ahí en esta colonia. 15 años. 15 años asegurados. 15 años, así es, aproximadamente. Perfecto. Pues bueno, se nos está terminando el tiempo. No me gustaría despedirnos sin que nos recuerden, por favor, las vías de contacto, porque seguramente muchas personas se quedan con algunas dudas, o bien tienen alguna situación, tienen algún tema, o incluso, bueno, no descartemos que les toque la mala suerte de caer en un bache. ¿A dónde se tienen que comunicar, tanto en el municipio de Monterrey como Escobedo? Al 072, al chatbot, que es de Regina, redes sociales, medios de comunicación, hasta por oficio nos han llegado, estamos siempre pendientes ahí. Ok. Abierto el municipio a recibir. Muy bien. En el caso de todas las redes sociales, nos pueden llegar, el CIACE es el 81845901. Perfecto. Para que les hagan llegar reportes, dudas o alguna solicitud. Sí, por eso me vuelvo a pasar el de Regina, porque siempre se me olvida, es el 81400072, es el chatbot de Regina. 81400072. Perfecto, muy bien, pues nos quedamos ahí con las vías de contacto para comunicarnos con los municipios de Monterrey y Escobedo sobre este tema de los baches, que ya vieron que no es tan sencillo como parece, un simple hoyo ahí en el camino, todo lo que implica y todo el aparato que moviliza detrás en los ayuntamientos. Bien, les agradezco mucho que nos hayan acompañado. Muchas gracias. Les esperamos en la siguiente, en una próxima emisión. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Y a ustedes, público de Canal 28, les esperamos en la siguiente emisión de La Nocturna. Nos vemos el próximo viernes con más temas interesantes de actualidad. Soy Roberto Uriel, pásenla bien. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!